Hola, un saludo para todas y todos. Nos encontramos en la ciudad de Bogotá, aquí en la Secretaría Distrital de la Mujer, un espacio para hablar sobre mujeres y cómo mujeres. Este foro cuenta con cuatro panelistas representantes de diferentes instituciones. Está Secretaría Distrital de la Mujer, Well Agency, INSOR y FENASCOL con la participación de la Comisión de las Familias. Un conversatorio para abordar temas tales como empoderamiento para mujeres, desafíos, derechos y accesibilidad. ¡Wow! ¡Veamos! La Comisión de Familias está conformada por Madres de Hijos Sordos. La Federación cuenta con equidad en los diferentes espacios de participación, como pueden ser asambleas, sus diferentes comisiones, como es la Comisión de la Familia, Comisión de Jóvenes y Comisión de Planeación Lingüística. Porque la formación permite el empoderamiento de cada una de ustedes. ¡Qué panel tan interesante! Desde FENASCOL, en este espacio nos hemos comprometido a crear la Comisión de Mujeres para Trabajar por la Defensa de los Derechos, por aquellas que han sido violentadas, abusadas sexualmente, discriminadas aún por sus propias familias y han callado sus voces. Esta comisión tendrá como objetivo apoyar, motivar e impulsar a las mujeres sordas no solo a nivel distrital, sino a nivel nacional. Les estaremos contando sobre esto más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!